Los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. Muy buenas noches, bienvenidos a las dos caras de la moneda. Hoy tenemos a un mexicano ejemplar, morelense, residido hace más de 30 años en este lugar. Una persona que ha hecho grandes cambios en este estado. Un hombre que ha estudiado recursos humanos en la UNAM en Morelos. Relaciones públicas e imagen pública, marketing en la UNAM, en la Ciudad de México. Municipalismo en Torreón, Coahuila. Gobierno y municipalismo en la UVM. Gerencia gubernamental, gobierno de gobernabilidad. Comunicación en campañas políticas. Campañas políticas en la UAG de Guadalajara. Marketing y comunicación en política. Estrategias innovadoras. Campañas políticas. Nuevas tecnologías. Tecnología política. Big data virtual. Ha estudiado en una trayectoria laboral de iniciativa privada. Catedrático. Ponente en el ayuntamiento de Cuauhtla. En el ayuntamiento de Ayala. Asesor del Congreso del Estado de Morelos. Asesor en la Cámara de Diputados. Director general de atención de municipios del gobierno del Estado de Morelos. Director general de gobierno de Morelos. Subsecretario de gobierno. Y director general de Quiros en Consulting. Sin embargo, hoy vamos a explorar la otra cara de la moneda. De un gran amigo. Un hombre que es licenciado en relaciones públicas. Pero no nada más en relaciones públicas. En su calidad humana. En su trato con la gente. Con esa facilidad que tiene de conectarse con todo el mundo. Es el gran Ricardo Robledo. Y yo estoy fascinada que esté acompañándome hoy aquí en mi casa. Muchas gracias, Ricardo. No, no, gracias a ti. Aquí. Y en esta nueva aventura. Y vestido de color de rosa. ¿Qué tal? La ola rosa. A ver, dime. ¿Por qué fuerza y de color rosa? Ok. Galia, primero, buenas noches. Buenas noches a todo tu público. Gracias. Gracias por la invitación. No, es un honor que estés aquí con nosotros. No, no, no. El honor es para mí. ¿Por qué el rosa? Fíjate que somos un partido político nuevo. Que es donde estoy ahorita. Que es Fuerza por México. Y el rosa fue por una estrategia que hicimos al interior de todo este grupo nacional. En donde, como partido político nacional, no había ningún partido que trajera el color rosa. Y el año pasado, en el Senado, se votó el 50% de los espacios de las mujeres en la vida pública. Entonces, coincidieron muchas cosas. Nuestro nombre como agrupación política nacional, antes de ser partido, éramos Fuerza Social por México. Cuando logramos el registro, nos pide el INE que cambiáramos nombre, logotipo. Pero nuestra esencia era Fuerza Social por México. ¿Qué fue lo que hicimos? Que, de manera estratégica, lo pusimos fuerza, guardando nuestra esencia. Porque eso fue lo que hicimos en el país. Reactivar toda una fuerza que estaba ávida de que se hiciera una vía en medio de... Porque en un país no puede ser ni Chairo ni Fifi. Eso no lo concebimos. Somos una alternativa, un centro, un centro izquierda. Y dijimos... Es que no hay nadie totalmente bueno ni nadie totalmente malo, ¿no? No hay nadie ni bueno ni malo. Es el yin y el chang. Sí, sí, claro. Somos una mezcla. Todos tenemos un criminal en potencia en un momento y todos tenemos un santo en potencia. Despertamos los monstruos. Sí, sí. Podemos despertar un santo o un monstruo. Entonces, Fuerza surge de todos los líderes que tenemos en el país y él rosa por el tema de reconocimiento a la mujer. Y con el nombre, te comento, estamos tratando de sumar a todo lo que construye la sociedad. Hombres, mujeres... Déjame decirte que a algunos compañeros nuestros, sobre todo del norte del país, como que no les gustaba la idea del color rosa, ¿no? Por su tema de machismo, que obviamente está en mal. Pero ha causado una gran aceptación el hecho de salir a las calles con este color rosa. Llama mucho la atención. Pues sí, sí, sí. Llama la atención. Digo, eso ni duda cabe. Ya tengo tines rosas. A la próxima me los voy a traer. Bueno, vamos a ver. Ya te haré competencia. Debería haber puesto de color rosa. No, no, no. Pero, fíjate una cosa. El rosa siempre se ha identificado con las mujeres. Y yo siempre he sentido que es una mezcla del color rojo con el blanco. No, el blanco son todos los colores y el rojo es el amor. Es esa fuerza. Y la mujer tiene mucha fuerza. Y el hombre también. Y yo creo que hay hombres muy sensibles. Hombres que han estado mal interpretados como mujeres han estado mal interpretados. Viene un nuevo feminismo y una nueva masculinidad que estamos naciendo a nuevos conceptos. No esos conceptos machistas ni tampoco hembristas absurdos de tomar posiciones machistas. No, porque la mujer y el hombre hacen un todo. Claro. Fíjate que ahorita es, antes de que tuviéramos el registro y tuviéramos este color rosa como partido, como que a últimas fechas el color rosa ya es más aceptado, siempre por la mujer, obvio, pero más por los hombres. Ya es más común ver a una persona y lo ves tú con mucha naturalidad. Mi papá se usaba guayaberas rosas. Por ejemplo. No. Don Luis Echeverría también. ¿Qué crees? Que fíjate que apenas en un estado cándove me compré una camisa, una como camisola de manta, pero en un color como bugambilia. Me lo habían traído. Y está muy fresca, me la pongo y me quedan viendo así como... Dicen, ¿viste qué? Pues estoy imponiendo moda. No, es que yo creo que debemos acabar con esos paradigmas ya. Y tabús, ¿no? Esos tabús de que el rosa es de las mujeres y el azul es de los hombres. Y este es de este y este es de este. Yo creo que la vida es tan completa y todos los colores son de todos y todo es de todos, ¿no? Claro. Imagínate que estuviéramos limitando la vida a solo ciertas particularidades. Estigmatizado. Estigmatizado. Este sí, este no. Este sí, este no. ¿Cómo un hombre tan preparado como tú, que podría estar peleándose cualquier corporación internacional con ese currículum que tú tienes, se mete a estas arengas de política que además está ahorita desprestigiada, está ahorita lastimada, está la gente escéptica. Bueno, estamos. Sí, claro. Estamos escépticos. Se mete en una nueva aventura de un partido nuevo. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque cuando yo estaba estudiando en la universidad hace muchos años, poquitos, vengo saliendo prácticamente. Sí, 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 no vamos a decir edad. Fíjate que ahí lo que tus servidores ha sido, siempre ha sido muy soñador, muy soñador. Bueno, cuando estaba estudiando y estaba estudiando relaciones públicas, me llamaba mucho el tema de la mercadotecnia. No me interesaba la política. De hecho, la política la conocí por mi esposa y ella fue la que me empezó a ser revolucionario en la revolución porque me decía, si me quieres ver, pues nos vemos en el partido. Entonces, yo la quería ver, ¿no? Dijo, pues me voy para allá. Y cuando llegué y me di cuenta, dije, oye, pues están bien nopales, ¿no? Pues están bien verdes. Y yo no sabía. Entonces, me ven a mí, joven, en aquel entonces, y me nombran coordinador de jóvenes. Y yo, ¿y qué hace un coordinador de jóvenes, no? Me dieron un tambache de papelitos para repartir del candidato. Y dije, es que esto no puede ser un joven. Bueno, entonces, cuando, en aquel entonces, digo, es que los jóvenes no estamos para esto. O sea, que los políticos mayores siempre van a ser los mayores y los jóvenes, ¿qué? En aquel entonces mi esposa era, ay, ella siempre ha sido más joven que yo. Nos metimos y empezamos a hacer una revolución en ese partido. Y dijimos, ¿y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? ¿Por qué no hacer cosas de jóvenes y espacios para los jóvenes? Y todo empezó desde ahí. Empezamos hace veintitantos años, en aquel entonces, por los métodos, en el partido donde estábamos. ¿Quién es veintitantos años casado? Tengo veinti, voy a cumplir veinticinco años este año. Todos mis respetos. Señora, mis respetos. No, se han ido. Yo nunca he podido aguantar más de cinco años casado. Señora, todos mis respetos no la conozco, pero todo mi honor y respeto. Mira, te voy a decir lo que una vez un amigo me dijo. Para que un matrimonio dure, debe de haber un equilibrio. Sí. Y tiene que ser el cincuenta y cincuenta. Sí. El cincuenta por ciento de las veces, la mujer tiene la razón. Y el cincuenta por ciento de las veces, el hombre tiene la culpa. Entonces, ese es el secreto. Para que no tengamos problema. Y funciona, ¿eh? Te lo juro que son veinticinco años ya. Sí. Fíjate que se han ido muy rápido. Cuando haces lo que te gusta, las cosas se te van rapidísimo. El tiempo se te va volando. Nos conocimos hace veintitantos años. Entramos a la política. Este, ella, por aquel entonces que se tenía que escoger un joven donde veníamos al partido, era hombre, mujer, toca mujer. Entonces, ella entra a la regidoría. Y yo le digo, oye, no me vayas a mandar por allá. No, ya era regidora y éramos novios. Eso nos fortaleció más. Ella se dedica en la vida pública y yo me dedico a ser estratega. Y es donde me empiezo a especializar en muchos cursos. O sea, hicieron un equipo. Hicimos un equipo. Te comento. O sea, tuvieron la sensatez de poder equilibrar el saber y el sentir, la objetividad, el sentir y el razonamiento a todo lo que da. A todo. Yo respeté mucho lo que ella hacía. Porque ella se convirtió en una figura pública. Y yo me convertí en el novio que siempre ayudaba. Después me convertí en el esposo que siempre ayudaba. Y sigo siendo el esposo que siempre me ayuda. Cuando hacemos rueda de prensa aquí en el Estado, algunos reporteros me han dicho, oye, Ricardo, ¿y tú cuándo vas a brillar? ¿Cuándo vas a levantar la mano tú? Yo les digo, el día que mi esposa deje de brillar, ese día va Ricardo Robledo. Y ahorita es tiempo de mi esposo. Entonces, nos convertimos en un gran equipo. Fuera de campaña. Oye, eres un tipazo. No, 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 no. Oigan, señores, aprendan, por favor. Si hubieran más hombres así, yo seguiría casada. Por Dios. Aprendan. Eso es lo que buscamos en los hombres, las mujeres. Fíjate que... Que nos hagan equipo. Nos somos un gran equipo porque cuando no son tiempos electorales, pues somos el matrimonio normal, como cualquier matrimonio. Pero cuando se llegan los tiempos electorales, ahí sí, ella se pone en el papel de la candidata y yo me pongo en el papel de la estratega. Y decimos, ¿sabes qué? Y decimos, ¿sabes qué? Nos caemos gordos, inclusive. Porque yo soy muy estricto en lo que hago. Para mí es una disciplina. El hecho es de ir a una contienda electoral. Es una disciplina. Es un acto de guerra. Pues sí. Es un acto bélico. Pero ella es porque tú le pones esa disciplina. Lo que pasa es que nos amoldamos muy bien. Por eso. Es que es un equipo. O sea, no puede haber. O sea, todo influye, ¿no? Es maravilloso. Sí. En la vida la gente que cree que es todo loco. ¿Te imaginas qué absurdo que el riñón dijera, ya estoy harto de filtrar pipí? A ver, filtra ahora bilis para que sepas lo que se siente, ¿no? O sea, cada quien tiene su chamba. Claro. Y la gente no lo entiende. Que en la vida, en el matrimonio, la gente somos equipo. Claro. Y que hay cosas que nos toca hacer. Claro. Y la gente que quiere ser todóloga son idiotas adulterados. Este reportero, yo le dije, a ver, yo nunca he sido funcionario público por elección. Le dije, el día que sea, fíjate que a lo mejor voy a ser muy... Yo soy muy, muy justo. Y a lo mejor me aventaría la ley del talión. Te lo juro. Por eso a lo mejor yo no sería buen político. Yo soy muy derecho. Yo soy muy recto. No me gustan las injusticias. Y soy muy, muy temperamental. Pero sí nos hace falta ese tipo de... Mira, no llegar al grado del bronco, de que al que moche le moche... No, 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 no tanto la del talión, pero sí. Mano dura. Mano dura. Mano muy dura. Mira, este... Hablaba yo el otro día con el general Ángeles, este... Daguar, y decía, falta mano dura. Igual que tú. Estaba diciendo, coincido. Falta dar un golpe en la mesa, pero muy estricto. Muy estricto y poner órdenes ejemplares. Es como el niño, ¿no? De repente de mis papás, cuando te equivocas, una buena nalgada... ¿Tienes hijos? ¿Te puedo regresar? Sí, 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 tengo. ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos, dos niños. ¿Dos niños? Sí, Ian y Santiago. ¿Solteros? Sí, están chiquitos, 8 y 10 años. Oye. Están chiquitos. Son mi adoración, es cuando llego de trabajar, es mi mundo, me quedo con ellos. Nos gusta el ciclismo, les he inculcado el ciclismo. Qué maravilloso. Y nos vamos al cerro, nos vamos a los cerros. Nos vamos al Cerro del Chumbil, nos vamos a Tepoztlán, nos vamos a... Va al Cerro, a Chalcatingo. ¿Y se van toda la familia juntas? Fíjate que mi esposa, Lucy Mesa, es mi esposa, por su trabajo, pues ella tiene que estar... Hasta en eso nos dividimos los roles. Hasta en eso nos dividimos. Ahorita coincide con que ella está terminando el periodo legislativo y yo tengo mucho trabajo. Entonces, ella se queda con los niños y yo me pongo a trabajar y cuando ella es a la inversa, yo estoy con los niños. Entonces, ella está trabajando y yo me llevo a mis hijos y me los llevo al cerro y comemos en el cerro. Y andamos ahí al lado de las vacas. Apenas el más chiquito se me cayó, está todo raspado, pero feliz. Y le dije, vuelve a subir a la bicicleta y vámonos, porque el que se cae se tiene que levantar. ¿Cuántas veces? Las que te caigas. Ricardo, ¿por qué crees en Fuerza México? ¿Por qué creo en Fuerza por México? Porque, mira, yo vengo de un partido, mi formación siempre fue de izquierda. Siempre, siempre. Tengo muchos amigos del otro lado, del PAN... Ahí tengo otra pregunta, pero después que me contestes esta. ¿Qué es la izquierda? Ok. Hay un paradigma entre la izquierda y la derecha, por eso lo maticamos. Sí, sí, sí. Además, aquí tú no te preocupes por tiempo, ¿eh? ¿No? No. Bueno, y tampoco por las gocerías, porque de repente sí me la hablaba. Mira, nos están viendo en Canal 1 de Los Ángeles, en Canal 1 de Los Ángeles, que tenemos un millón de espectadores. En Canal 10.1 de Cornavaca, Televisión Local, y lo de hoy Morelos, más aparte en nuestro periódico. Bueno, casi no nos están viendo entonces. Entonces, nosotros necesitamos que estos mensajes se transmitan, porque realmente es importante que exista una nueva masculinidad como la tuya. No, gracias. ¿Por qué crees en Fuerza México? Mira, ¿por qué creo en Fuerza por México? Cuando se crea este partido, el país, el actual presidente, se ha encargado de decir, o eres de derecha, o eres de izquierda, o eres chaico, o eres fifís. Nosotros no concebíamos eso. Nos juntamos un equipo de muchos estados, de mucha gente, y hace dos años fue cuando empezamos a decir, ¿y por qué no? ¿y por qué no? Somos muchos. Y si empezamos a unificar un solo criterio, que son los documentos que maneja el partido, la línea política y demás, y cuando empezaron a ver, sí, sí, estados empezaron a levantar manos, estados que creíamos muy complicados, sobre todo en el norte, que son muy, muy reservados, son muchos temas, en el sureste no tanto, y dicen, sí, vamos a hacer un nuevo partido. Nadie, nadie creía en nosotros. Nadie. Surgimos, no como el ave fénix, pero sí, nos acomodamos, y aprendimos de los errores. Aprendimos de los errores de los demás partidos que están ahorita a nivel nacional. ¿Cuál es el error de uno, de otro, de otro? Dijimos, bueno, ¿y por qué más de lo mismo? ¿Y por qué no? Ahorita lo practicábamos con el tema de las mujeres. ¿Y por qué no empoderar a las mujeres? ¿Por qué no empoderar a los jóvenes? Y regreso a la historia de Ricardo Robledo hace veintitantos años. En vez de darle un tambache, un tambache de volante, si se ponga a repartir, ¿por qué no le damos la Constitución? ¿Por qué no se pone a estudiar? ¿Y por qué no empieza a hacer políticas para jóvenes? Sí, porque tú le preguntas a un diputado y ni siquiera sabe cuántos artículos tiene la Constitución. No, y además, deja de eso, que es mucha ciencia para ellos. No, 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 no saben ni cómo se llama, donde se sientan. Se confunden entre qué es un curul y qué es un escaño. Imagínate, si no saben el lugarcito donde se sientan a trabajar, ya no pidas más. Ese es un tema. Con los jóvenes, somos el primer partido que de su presupuesto nacional, por ley nos dice que tenemos que dar el 3.0% del presupuesto a formación política. Nosotros tenemos el 5.5% para que nos eduquemos. Los que inclusive, los que ya sabemos, los que nos actualicemos. Es que educa a un niño y jamás castigarás a un adulto. Ve las grandes potencias. Todo el tiempo se la pasan estudiando, leyendo, preparándose, capacitándose. La educación es la base. Con las nuevas tecnologías. Claro. Entonces, esto y el hecho de, por ejemplo, nosotros respetamos, somos muy respetuosos en el partido, del tema de la diversidad sexual. Llevamos candidatos transgéneros, transgéneros, en varios estados, dos estados, Guerrero y Ciudad de México. El otro. Oye, digo, es que no te afecta el cerebro. O sea, nosotros tenemos que entender que tus preferencias sexuales, este, y no vamos muy lejos, Epicuro, ¿no? Epicuro, que era el padre del hedonismo, decía, a ver, todos, primero, sexo, lo decía de otra forma, ¿no? Primero sexo, y después coman. Y después, vamos a filosofar. Porque si están pensando en sexo y en comer, no pueden pensar. ¿No? Vamos a entrarle a Sodoma y Gomorra un rato, ¿no? Y a ver si salen cosas interesantes. Entonces, ya después de que estén satisfechos, ya pueden pensar. Es una buena técnica, yo tengo la de postura. Es, 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 es parte de una naturaleza humana. Ok. Y, y a veces queremos tapar el sol con un dedo. Sí, claro. Y no se puede, la vida, este, tiene que ser, una educación donde realmente venga. Y el hedonismo, correctamente, el placer, era la imperturbabilidad. Claro. La imperturbabilidad, donde puedes entender que pueden tener todos los seres humanos debilidades y grandes fortalezas. Claro. Y mira, precisamente esto que estás comentando, fue lo que hicimos en este proyecto de partido. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no un joven? Llevamos candidatos de 23 años a diputados locales, de 28 años a alcaldes, y están haciendo unas campañas tan creativas, que si tú la pones con un viejo político, vas a decir, ay, ¿cómo crees que funciona? Y están levantando. Claro. Porque tienen una óptica, simplemente en las redes sociales, de la forma de que comunican, es muy diferente a la que comunica el político actual, a los viejos, o llamémoslo así. Y están haciendo clic, y están conectando, no con los adultos, sino con los nuevos votantes, con los primovotantes. Y decimos, ¿y por qué no? O sea, ¿qué perdemos? Si siempre hemos sido, hemos estado contracorriente, no perdemos absolutamente nada. ¿Y por qué no le hacemos justicia a los que nunca la revolución ha hecho justicia? ¿Por qué no tú, líder, tú, empresario, tú, sindicalista, que siempre has apoyado, ¿por qué no ahora tú vas ahí? Llevamos candidatos en Puebla, que manejan la porra de Puebla, y que siempre a él lo usaban, lo usaban, lo usaban, y hoy va para candidato a diputado. Y está haciendo una revolución en Puebla. Y sale como es, con sus barbitas aquí, sus rastas, y tocando su tambor, y todos se preguntan, ¿por qué no se acaban? Ah, ¿por qué ahora vamos a apoyar a fuerza por medio? ¿Y a quién? Tú, cabrón, canijo. Perdón, no, perdón. No, tú puedes decir lo que quieras. Cabrón, así dijeron. Sí, está bien. Yo, tú, cabrón. Sí. Tú, tú, te pongo. Yo salí de la elección. No, no, no pasa nada. Y la gente dice, entonces, ¿tú vas para diputados? Sí, voy. El hecho, el hecho, mi querida Galia, de llevar este color y que la gente te voltea a ver en la calle y te dicen, ¿es neta que es un partido rosa? Sí, nacional. Entonces, estamos generando una revolución. Vamos a estados donde tienen playa y es la ola rosa. Al rato vamos a estar ahí en Guerrero y se está despertando una ola rosa, pero con gente que siempre ha querido levantar la mano y que nunca le han dado oportunidades. Y este partido es de oportunidades. Y por eso, yo me preparé para mi empresa, para trabajar, iba muy bien, pero gano más mi ideología, mi ideología que hace 20 años yo la quería, que me tomaban en cuenta. Y creo que ahora, y donde estoy, como secretario nacional de la organización, estoy generando esas oportunidades. Oportunidades que yo nunca tuve de hacer 20 años. Me encanta que se las des a los jóvenes porque esa es la fuerza. El mezclar la potencia, la fuerza, el entusiasmo del joven con la experiencia, con el entendimiento de la persona mayor, es una maravilla. Sí. Si los dos, como tú lo hiciste en tu matrimonio, tienen la capacidad de unir esa fuerza, México estaría como primera potencia. Mira, y si se puede. No, claro que se puede. 25 años. Sí, claro que se puede. Y van a ser todavía otros, muchos, 100 más, la previa. La están amenazando, señor. Eso me sonó amenaza, señora. Eso no amenaza, señora. La verdad, y te decía yo hace rato que platicábamos, se va muy rápido cuando te gusta y disfrutas lo que haces. El tiempo se te va rapidísimo. Porque estás terminando un proceso y empiezas a preparar el otro. Pero también tienes que admitir que te tocó una mujer extremadamente inteligente. O sea, los dos, porque si no están los dos en el mismo nivel no funciona, ¿eh? El otro día estábamos platicando ahí en tu casa con mi esposa y le digo, oye, imagínate que regresemos la historia, no hace 20 y tantos años, al periodo pasado de las elecciones y que tú hubieras sido mi coordinadora de campaña y que yo hubiera sido el candidato que se hubiera pasado y nos votamos de la red a los dos. Fracaso. No, pues no ganamos. No ganamos. Nos carga la chingada. Sí. Nos va mal. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque ella es muy buena en lo que hace y sin ser presuncioso. Tú eres muy buena en lo que haces. Cada quien tiene que respetar lo que hace y eso es maravilloso. Y fíjate que, además entender el rol, saliéndote de cualquier machismo, de cualquier ideología, de que el yo-yo, quitándonos esa parte, cuando tú aprendes a respetar lo que hace tu pareja, tu esposa, ella respeta lo tuyo y tienen muy claro su rumbo y tienen muy definido a dónde van y a dónde quieren llegar, nos convertimos en un gran equipo. Pero además, si las cabezas se convierten en un gran equipo, todo tu entorno, todo tu equipo de trabajo tiene muy clara la idea. Muy clara la idea. Nosotros, ya en términos de pareja y de todo lo que hemos conseguido, somos personas que predicamos con el ejemplo. Y yo siempre lo he dicho, para mandar, primero hay que saber hacerlo. Y el primero que se va a poner una lona soy yo. Ahora, pláticame, ¿qué es la izquierda para ti? La izquierda, mira, ¿cuándo? Es que hay tantas definiciones de izquierda que me encantaría conocer la tuya porque tú tienes definiciones que tú has hecho tu propio diccionario. No. Yo tengo que escribir tu diccionario porque no has hecho tu propio lenguaje. Mira, yo creo que el mejor lenguaje te lo da el hecho de conocer ser gente de varios lugares. Yo tengo que hacer un libro contigo. Yo tengo que hacer un libro contigo. Pero que no estén asesoradas las groserías. No, pues claro que no. Porque soy mal hablado. No, no. A ver, vamos a aclarar. Este, a mí un día me dijeron que este, que Jesús no decía groserías. A ver, sepulcros blanqueados, hijos de víbora, equivale a un hijo de la chingada actualmente. Por Dios. ¿Eh? Y tenía carácter el señor. No hay censura. No hay censura. Nosotros tenemos que entender que las palabras son completas. y la palabra chingada es divina. Hija de la traición. Es una palabra que nació en México precisamente de la traición. Claro. Fíjate que ahorita que me hiciste pensar hace veintitantos años cuando yo estoy como a serie de esto y sé te traigo, me regreso y luego me voy a la mitad. Cuando, como a mí no me gustaba la política, mi tema era poner un, desde cuándo, desde que estaba estudiando, quería poner un una empresa, pero pensaba muy diferente a como pienso hoy. Este, me invitan y yo me inicié en el PRD hace veintitantos años y yo dije, bueno, y entré por mi esposa, no porque, porque me gustaba. Yo los veía y dije, no, pues también salvajes, ¿no? en aquel entonces estaba, porfirio Muñoz dedo, estaba la campaña de Vicente Fox antes de que empezara estaba el proceso interno y fíjate que en términos mercadológicos, en aquel entonces la campaña de Fox me jaló mucho y en la escuela, en la propia universidad había chavos de pan, que decía, vente conmigo, vente conmigo y estuve así de irme al pan, pero no porque me gustara el pan, sino porque me gustó la mercadoteca que usó Vicente Fox, me gustó las partes negativas que las convirtió a las positivas, entonces de repente llego porque ahí estaba mi novia, ahora mi esposa. porque tú eres especialista en marketing. Bueno, ahorita ya un poquito más. Y de repente... No, naciste con eso. A lo mejor. Sí, Déjame te digo que, ¿sabes cuál fue mi primer trabajo? ¿Cuál crees que fue? No sé, pero has de haber vendido algo. Sí, leche. Sí. Mi papá fue dueño de la leche Lala. ¿A poco? ¿En serio? ¿En Torreón? Ah, pues a lo mejor, bueno, no creo, porque mi papá vendía en la Ciudad de México leche embotellada que era Jaltipa, después Jaltipa le vendió a Lala. Ah, pues mi papá fue dueño de la leche. Mira, oye, desde entonces me quiero comprar una vaca, nada más que pase la selección y voy a comprar una vaca porque me gustó, fue mi primer trabajo que tuve. Después de ahí vendí ropa en un tianguis para sacar a la universidad tenía que manejar una combi. Este, yo soy personal de abajo y no me da pena decirlo. No, no de abajo, desde el principio. Desde el inicio. Siempre corrijo, porque hay gente que está en el top y nunca empieza. Sí. ¿Estamos? Cierto. Es desde el principio. Empezamos de ceros. Sí, la gente que tenemos la fuerza de empezar, desde donde nos toca empezar, desde el principio, no es desde abajo. Desde el principio. Desde el principio. Corrijo, desde el principio. Mi papá me enseñó algo en paz, descanse y lo tengo muy grabado. Él me decía, en la casa soy tu papá, en la calle soy tu amigo y en el trabajo soy tu patrón. Y se me grabó. Entonces, yo creo que si tienes razón, desde chiquito ya traía el tema de vender y cosas. Después me dediqué al tianguis, anduve en un sonido. Bueno, ¿qué no hice cuando era joven? Ya regreso al tema de la izquierda. Por ahí fue un paréntesis. Cuando yo llego y estaba con mi esposa en el PRD, mi novia en aquel entonces en el PRD, me dicen, es que somos de izquierda. Y yo, ¿qué es la izquierda? Le dije, porque me estaban invitando al PAN y estuve así de irme al PAN. Pero no por el Colopa, nada más me gusta el azul marino. Este es un poquito menos azul marino. Pero mis amigos, y por la campaña de Fox, por eso me llamaba la atención, por el tema del marketing. No, no, no. Es que la derecha, fíjate, la derecha es que trabajan para los más ricos y la izquierda trabajan para los más pobres. Y me dicen, ¿tú qué eres? Dijeron, pues tú jodido. Ah, pues tú eres de izquierda. Ya chinga. ¿Cómo? A ver, vamos a ver los estatutos, ¿no? Sus documentos de qué se trata. Los estatutos se hicieron aquí en Morelos. Los hace Porfirio Muriños Ledo en la casa de la maestra Guadalupe Lizondo Vega en Depoztlán. Eso no lo sabía. Se hizo aquí en Morelos. ¿En Depoztlán? ¿De los del PRD? Sí, del PRD. Los hace Porfirio Muriños Ledo en la casa de la maestra psicóloga Guadalupe Lizondo Vega fundadora de los Cendis a nivel nacional. Fíjate, no se ve eso. Sí. Me puse a leer los estatutos, los estatutos, la línea política, las no sé qué, tantas cosas, era un chorro de documentos y me gustó porque era un enfoque sí social como todos los partidos pero efectivamente iba hacia donde más se requería hacia más, a lo más social. Entonces, relacionada a la izquierda con los más desposeídos, con los que más necesitaban. Pero veía a mis cuates de derecha en aquel entonces y dije, oye, pues es que, o sea, ni mal es una ni mal no es otra. En aquel entonces, ¿no? Y ahorita que dice lo conocí en aquellos veintitantos años para el legislador Porfirio. Sí. Este, lo fui a saludar, lo fui a saludar y le platiqué de aquellos entonces, obviamente, pues era una insignificante joven cuando yo lo vi, pero se acordó de todas las fechas, así el Congreso Nacional en Zacatecas con Amalia, con... Y... No, hombre, yo no me acuerdo de lo que hice desde la semana pasada y este señor se acuerda de veintitantos años. Está bárbaro, está bárbaro. Entonces, me quedé con esa lógica de la ideología. Cuando empezamos a entrar allá a la práctica en el Congreso, de repente sentaban a los de izquierda, como tú los veías de frente, del lado derecho, todas las personas que coincidían con el presidente y del lado izquierdo que eran los menos, eran los contrarios al presidente. Y así es eso hoy en día, es lo mismo. Tú llegas al Congreso de la Unión y del lado derecho están la ala que apoya al presidente y del lado izquierdo los que son contrarios. Ahorita el Congreso de la Unión toda la ala está con el presidente. Tiene una gran mayoría. Entonces, se empieza a estilar y de repente en el PRD había ya algunos, Martí Batres que también es ahorita legislador, que eran nuestros maestros jóvenes en aquel entonces. De repente, ahorita lo entiendo, te dicen, no, es que nosotros tenemos una lucha con la derecha. Porque ellos se quieren hacer más ricos y a nosotros nos hacen cada vez más pobres. Entonces, tú cuando eres joven dices, ¿a poco sí? Pero les crees. ¿Por qué no les creías? Pero entonces que en ese tenor la izquierda que lo único que busca es ser rico. No, 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 espérame. Te digo lo que me decían. Es absurdo. Sí, claro, súper absurdo. Te digo lo que me decían en aquel entonces, ¿no? Y tú dices, ah, caray. Entonces, como que te querían agarrar a bibliazos de que no, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Conforme vas viendo y conforme vas teniendo la vida. Y hoy Fuerza México hace un equilibrio. Fíjate que lo que hacemos nosotros es, te lo dije hace rato, o sea, no somos ni de izquierda, no somos, hay cosas buenas aquí, pero también hay cosas muy buenas acá, la parte empresarial. es vital. Es vital para este país. Claro. No puede ser excluyente. Son los que generan empleo, son los que rompen la riqueza en este país. Claro. Si es lo que hacemos nosotros como Fuerza por México, a la mitad, ni para aquí, ni para acá. Somos un partido, una tercer vía, en donde guardamos absolutamente todos los equilibrios. Donde empresario, eres muy importante para nosotros. Hay empresarios. Como lo hiciste en tu matrimonio, y si lo hiciste en tu matrimonio, yo voto por ti, te creo. Es exactamente. Sí, porque es lo más difícil de hacer, yo no lo he podido hacer. Ah, ahora yo te voy a escribir un libro. Te voy a decir, ay, mi querida Gania. Oye, vamos a hacer uno. No, pero tú me quitas tu güey, y yo te quito cómo hacer chingón en tu matrimonio. Órale, va. Pero primero tengo que encontrar un hombre inteligente, cara. Sí los hay. Fíjate que sí los hay. No, sí, sí los hay. Hay mucho. Nada más que no me los he encontrado porque andaba viajando. Ah, bueno. Mira, y ahorita que con este tema del Partido de Fuerza por México te das cuenta de frontera a frontera que hay gente que piensa igual que tú o muy parecido. De costa a costa te das cuenta que hay mucha gente que simpatiza con lo que tú crees y que se puede mejorar. Dices, órale, vamos a entrarle. Porque lo que tú llegas y planteas no es el universo. Cada estado es tan diferente, tan diferente. Oaxaca, hay mil municipios de una cuadra y es otro municipio y son muy diferentes. Entonces, ante una diversidad tú no puedes plantear una ley universal. ¿Qué es lo que haces? Marcas una columna vertebral. Dijimos, a ver, somos un partido centro, somos un partido centro que de la izquierda y la derecha tomas lo mejor y cabemos todos con un primer tema de disciplina y respeto. Por eso estoy en Fuerza por México. Porque me convencieron sus estatutos, sus documentos, por la oportunidad que estás generando a todos. No nada más a jóvenes, a mujeres, a empresarios. En la página web de Fuerza México están los estatutos, están al acceso del público que se puedan leer. Están todos, están todos los documentos, están estatutos, está línea política, está todo. Mira, yo en todos los programas, cualquier partido que viene, yo le recomiendo a la gente que hoy el partido ha dejado de significar mucho. Hoy votamos votamos por las personas, hoy votamos por la trayectoria de las personas que representan y que busquen y investiguen quiénes son, qué hay detrás de la persona, qué están representando, qué trayectoria traen, qué están, qué no se dejen comprar por una despensa, qué no se dejen comprar por una cosa. No me importa el partido que esté enfrente, nosotros como medio de comunicación nuestra obligación es decirle a la gente infórmese, investigue quién es, qué le conviene, por quién quiere ser gobernado y cuál es la propuesta que más le conviene para la educación en el futuro de sus hijos. Mira, mi querida Galea, nada más te voy a poner dos ejemplos, te puedo poner mil en todo el país, pero nada más dos ejemplos de por qué somos diferentes en Fuerza por México. Distrito 8 Federal de la Ciudad de México es lo que abarca Peralvillo, Tepito, una zona muy complicada. ¿Quién crees que es nuestra candidata a diputada federal? No sé. Una enfermera. De las enfermeras, del gremio de las enfermeras es la segunda más preparada. Se dedica a recorrer el país y parte de Centroamérica conoce buena parte del mundo promoviendo y dignificando el papel de las enfermeras y ella es nuestra candidata en el Distrito 8 Federal. Ella llega y ¿cuál es su speech? Llega a las calles y así con esa franqueza te lo dice no soy política, no te voy a comprar el voto, no tengo estructura, tengo un partido que creyó en el gremio y lo único que quiero llegar al Congreso es a cambiar el sistema de salud de este país. Estamos muy mal. Yo voto por ella. Si a mí me habla así a calzón quitado yo voto por ella. Y dice mi tema es la salud y dignificar a las enfermeras. Distrito 8, Distrito 10, Ciudad de México, Hidalgo, nada más de la Ciudad de México. Llevamos a una empresaria, mujer, esta señora, esta empresaria se dedica a vender todo en materia de seguridad, blindajes, armamento, chalecos, todo lo que tiene cámaras de seguridad, satelitales, en fin. ¿Sabes por qué se metió al partido? Porque no es posible que en un país tan rico en muchas cosas estén asaltando, matando a hombres y a mujeres. ¿Y cuál crees que es su campaña? Con todo lo que ella sabe, junto con su marido, su marido hace una muy buena mancuerna porque hace cuenta es, me acuerdo de mi esposa de ella, porque le dice, a ver, vamos a grabar un video y vamos a enseñar a la mujer cómo se debe defender si la van a asaltar. Y están haciendo un video, fíjate, están haciendo un video y educándonos de cómo se debe defender un hombre o una mujer ante un asalto. ¿Dónde se le debe pegar a una mujer a un hombre si la están asaltando? ¿Cómo usar un gas pimienta? ¿Cómo proteger tu casa? ¿Cómo, cómo, cómo? Y se está convirtiendo en una campaña informativa, más no política. Y esto lo dice, es que yo no soy, yo no soy, yo no soy política, yo soy empresaria. Eso es fuerza por México. Los chavos, los chavos que llevamos, San Luis Potosí, llevamos un candidato a diputado, está todo tatuado, ¿por qué? Porque él antes se drogaba, se rehabilitó y dijo, yo quiero ser diputado porque no quiero que a tus hijos ni a tus hijos le pasen lo que me pasó a mí y quiero una política pública para ayudar a los jóvenes, a esos que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar. Eso es fuerza por México, por eso estoy aquí, por eso dejé a un lado lo que yo traía, dije, vamos a concentrarnos porque todavía el joven aquel de hace veintitantos años, el soñador, hoy está viendo una posibilidad real en este partido. Y existen las segundas y las terceras oportunidades. Yo, por ejemplo, que trabajo tanto en cárceles, ¿verdad? Les digo a la gente que a veces en la cárcel no es que les des una segunda oportunidad, les estás dando la primera oportunidad. Claro. Porque nunca han tenido una oportunidad. Claro. Sí, y es aquí, por eso me voy a espaciar por todos lados, y ando para arriba y para abajo y yo siempre lo he dicho, yo político, pues sí soy, pero soy más estratega que político. Vamos a jugar, ¿te parece? Venga. Yo te digo una palabra y tú me dices qué significa para ti. Pero suavecitas. Bueno, pues vamos a ver cómo la contestas. Lo primero que se te venga. A ver, venga. Humildad. Humildad, pies en el piso. Pies en el piso. Jesús. Creo. Individualidad. Oportunidad de crecer. Respeto. Todo. Rosa. Futuro. Maravilloso. Maravilloso. Eres un tipazo. Me encanta platicar contigo. Esto ha sido de verdad el otro lado de la moneda. nos rehabilitas, nos das esperanza que México está en manos de gente muy brillante que está cambiando. Aquí vienen de muchos partidos, ¿verdad? Y lo que queremos es que exista gente que crea en este país porque México puede salir adelante. Claro. Tenemos todo, ¿no? Mira, te comento, todos, todos los candidatos, la gran mayoría los conozco, estuve trabajando en gobierno. ¿Qué nos distingue de unos de otros? Que hay unos que aman esta tierra y que somos de aquí y que aquí está nuestra familia, que aquí están nuestros muertos y que queremos ver crecer este estado. Ahorita que tengo la oportunidad de salir y de conocer otros estados que yo no conocía, te das cuenta que tú dices, oye, en Morelos tenemos todo, todo. ¿Cómo es posible que se nos haya ido de las manos? Tú te vas a acordar hace unos años en Cuernavaca, ¿cómo era? ¿Cuántos turistas no venían? ¿Y qué eran los miércoles de no sé qué, los jueves de... Bueno, simplemente Morelos era el lugar que más escuelas de español tenía en el mundo. Claro. Y están cerradas. ¿Y dónde están? Cerradas. Por inseguridad. Era los miércoles que era de Freedom, una cosa así, los jueves de Zúmbale. Sí. Yo iba a Zúmbale ahí, todos los jueves, venía con mi esposa, los viernes que era de Harris. Ay, por Dios, ¿quién no iba a comer? Dicen. Dicen. Me han cortado que había huesitos, creo. Sí, pero se les muy mareado, no sé por qué. No sé por qué. El humo, el humo de tantos cigarros. Eran las escaleras. Las escaleras. La escalera estaba muy empinada. Eso era lo que te mareaba. Yo creo que necesitamos un Morelos de gente que esté comandada por moreleses, que quiera esta tierra, que ama esta tierra, que se sienta orgulloso de esta tierra. Y mira, tú bien lo dijiste, la gente hoy día vota no por los partidos, vota por las personas y que hay mucho talento que explotar aquí, hay mucha gente muy preparada que ama y que quiere esta tierra. Pues sí, recientemente tuve a Sergio Estrada, también de tu partido. A mi amigo. A Nadia, que la amo, que es... También va de candidata. Bueno, imagínate, va de nuestra candidata diputada. No, yo la adoro, es mi ídola, la quiero muchísimo. También tiene una pareja divina, un equipo precioso con Arturo, Olivares Brito, ¿no? Ha hecho un gran matrimonio con él, una mujer ejemplar. ¿Sabes qué? Quiero hacer un compromiso contigo. Ahora vamos a invertir los papeles si tú me lo permites y va a ser un compromiso con todo tu público. Ok. Te voy a invitar un día a campaña mía, un día. Órale. Pero ahora yo voy a ser el reportero para que veas lo que se siente. Va. Porque a mí las entrevistas como que no se me dan mucho, pero yo voy a ser el reportero. Va. Y te voy a estar entrevistando a ti y vamos a intercambiar papeles, a ver. Vamos. Te voy a decir una cosa, se va a decir el sueño dorado, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál me hubiera gustado? Fíjate que a mí me hubiera gustado. Si tú me dices, Ricardo, eres feliz con lo que haces, soy el hombre más feliz, porque no hay cosa más padre que hagas lo que te guste y que además te paguen. Pero a mí lo que me hubiera gustado hubiera sido ser locutor, tener un programa de radio. ¿Por qué? No sé, pero me hubiera gustado. Y a lo mejor lo voy a hacer, vas a ver. Bueno. Pero te voy a invitar un día a campaña conmigo. Vamos a campaña y lo hacemos. Órale. Es un compromiso abierto con el público para ver si es cierto y qué opina la gente y cómo te ve la gente y cómo correlaciones con la gente y te seguimos. Ok. ¿Te parece? Yo soy de los que me subo al metro, de los que me subo a la tirolesa, de los que ando a caballo, de los que ando en lancha. Oye, yo tampoco, yo no soy Fifi ni tampoco soy Chaira, estoy en medio. Estamos en exactamente en medio. Pertenecemos a la clase media donde empezamos desde el principio. Ok. Oye, pero aquí nuestras aventuras, el día a día es que no sabemos qué vamos a desayunar, no sabemos dónde vamos a comer. Te voy a invitar para que vas. ¿Y quién quiere saber? ¿Y quién quiere saber? Es de las mías. Las sorpresas nos encantan. Vale. Ya está. ¿Vale? Estamos. Ha sido un placer tenerte en esta tu casa. Muchas gracias. Se pasó el tiempo rapidísimo. Sí, ya hasta nos pasamos. Ya nos pasamos, pero no importa. Fue un honor tenerte. Te seguiremos. Canal 1 de Los Ángeles, lo de hoy Morelos. Muchas gracias. Canal 10.1, Televisión Abierta en el Estado de Morelos. Estamos contigo. Muchas gracias. Siempre y cuando estés trabajando para Morelos, para México, siempre contará con nuestro apoyo. Muchas gracias. Porque nosotros somos no solamente Fuerza México, somos pro-México y siempre estaremos del lado de las personas que quieren apoyar este país. Ya lo vas a ver que sí. Y contará siempre con nosotros. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Espero que no lo sigamos aburrido. ¿Quieres darles un mensaje último de que es Fuerza México? Fuerza por México es un partido nuevo que brilla con luz propia, que está compuesto no por políticos, sino por ciudadanos que buscan una oportunidad y que queremos hacer las cosas bien, que creemos que la política últimamente se ha perdido mucho por los políticos que están en la actualidad. Nosotros somos un partido de oportunidades y esa oportunidad la vamos a buscar en próximos meses y vamos a edificar esta tierra que amo tanto, que es Morelos. Muchísimas gracias. 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 Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana en un interesante programa igualmente. Gracias. Los personajes como son Las dos caras de La Moneda con Galia Tonela Las dos caras de La Moneda